La Pousada Vigia das Marés está situada a solo 400 metros de la playa de Playa Borrosa. Ofrece sombrillas, sillas y toallas de playa. Además, cuenta con piscina y vistas preciosas al mar. La conexión Wi-Fi y el aparcamiento son gratuitos. Todas las habitaciones incluyen aire acondicionado, televisión, minibar y baño privado con ducha a ras de suelo. Algunas de ellas presentan una decoración distinguida, mientras que otras tienen vistas panorámicas al mar. Todas las mañanas se sirve un desayuno bufe en la sala de desayunos. El desayuno está compuesto por fruta fresca, panes, embutidos y una selección de bebidas frías y calientes. El establecimiento también alberga un bar. El centro de Playa Borrosa, con bares y restaurantes, está a 200 metros. El establecimiento se encuentra a 12 kilómetros de Garopava y a 80 kilómetros del aeropuerto Ercilio Luz de Florianópolis. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.